No pierdo la fe, se vino a brillar, mi calma tiene, tu propia sed No pierdo la fe, se vino a brillar, mi calma tiene, tu propia sed No pierdo la fe, se vino a brillar, mi calma tiene, tu propia sed No pierdo la fe, se vino a brillar, mi calma tiene, tu propia sed Papi siempre dijo, el dinero no llueve, ni caerá del cielo La verdad si duele pero me aconsejo, aférrate hasta con los dientes Por lo que quieres y tienes y lo importante enorgullece cabrón Quiero el millón, quiero el millón, quiero el millón, quiero el millón Todos lo quieren, todos lo quieren, pero creo que mayo México negro, México negro, como Lebrón, como Lebrón La carga pesa, la carga pesa, pero peso mayo Soy ese pequeño sabueso que nunca deja de buscar lo que quería desde pequeño Para que papá de él pudiera hablar Nunca se rindió, nunca se quebró, se pasó dolor Pero el sed mero ya casi alcanzó, ese millón solo no tengo que soltarlo Papi siempre dijo, si quieres tú puedes, sé como el basen home, su tamaño no lo detiene Papi siempre dijo, si quieres tú puedes, sé como el basen home, su tamaño no lo detiene No pierdo la fe, se vino a brillar Mi calma tiene, su propia sed No pierdo la fe, se vino a brillar Mi calma tiene, su propia sed No pierdo la fe, se vino a brillar Mi calma tiene su propia sed No pierdo la fe Se vino a brillar Mi calma tiene su propia sed